¿Cuál es el problema de las damas de blanco? El 24 de noviembre estaba en el teléfono que estaba hablando con una amita mía por teléfono, situaciones de mañana del otro día de la escuela que había pruebas. Y ella me empieza a llamar y yo respondo, digo dime y díceme, fíjate lo que te voy a decir, las damas de blanco sí son unas putas y son unas descaras. Y yo le digo, no te voy a permitir más, hablando por teléfono, no te voy a permitir más de que hables más mal de las damas de blanco. Y ella me respondió, ah sí, está bien. Y yo le doy la espalda y siguió hablando por teléfono. Y ella se va, pero vuelve a regresar y me dice, Berenice, yo al lado mío. Y cuando yo me viro, me tira y yo pienso que me escupió o me arruñó la cara. Estaba yo tomando sangre y yo pienso que me había escupido. Y yo le digo, ¿por qué tú me escupiste? Y en ese momento me vuelve a dar, que es cuando me da por el cuello, que yo me debilito y me desmayo, me caigo por el piso. Y ella empieza a darme y en ese momento también escucho la voz del hermano que le dice, oye, no le demos más, vámonos. Pero cuando me vienen, que todos los vecinos empiezan, porque hay que también en la misma cuadra, que vienen todos los vecinos cuando estoy yo a recogerme. Ella me tira por la espalda, pero no me llega a dar, me hizo un rasponazo nada más. Y ya me llevan. Ella se llama Adriana Planches Torres, está suerte en estos momentos, hija de Planches. Hubo muchas situaciones también en el hospital cuando me llevaron. No me atendieron bien, como me tenían que atender. No me dieron los puntos bien, me los dieron estudiantes que no me lo tenían que haber dado porque estaba llena de sangre. Estaba de muy mayor. El día 23 tuvimos una cita en la unidad que era para verme las heridas y me vio una muchacha de medicina legal. Le dijo a mi mamá de que las heridas me las tenían que valorar el día 23, que me las tenían que valorar dentro de 30 días más. Pero era para que se me sanaran porque estaba ocultando todo lo que me había pasado a mí. Mi mamá se puso muy mal, pidió hablar con la jefa de la unidad y la instructora que estaba hablando con mi mamá le dijo que se callara porque se no le iba a acusar a ella por desacate y desobediencia. Y mi mamá estaba hablando normal. Y mi mamá habla con la jefa de la unidad. Toda la jefa de la unidad no sabía nada del caso, lo que estaba pasando. Después le asegura a mi mamá de que ella estaba presa y era mentira. Al otro día nos volvieron a citar. Y fue cuando ella pasó por delante de nosotros, con su papá, riéndose, burlándose, como si estuviese burlándose de nosotros. Y mi tía, mi tía Berki, mi primo Jessy, mi primo Yusmerki, mi tío Pino, mi tío Elenano, mi mamá, mis dos hermanos, Junior y Dreylen, estaban allí conmigo. Que estábamos esperando. Y ella pasa y saluda, pero mi tía Berki brinca y dice, espera un momento, voy a ver qué es lo que está pasando. Y cuando mi tía Berki cruza, que todo el mundo cruza, vienen todas las policías para afuera. Golpean a mi mamá, golpean a mi tía, a mi hermana se desmayó. A mí me golpean también, le estoy diciendo que tengo heridas, que estoy lesionada. Mi mamá también se lo dice, se lo repite. Y una policía le dijo que eso no le importa a ella. Nos habló, groseramente. La chapa es el 15-8-16 y 15-9-79. La que me golpeó era el 15-8-16, que fue la que me empujó, me golpeó a mí. Y le estoy diciendo que tengo heridas y me dijo que no le importa, que no le interesa. Muy groseramente. Mi mamá la empuja y le dice, no, ten cuidado con mi hija, que mi hija está golpeada por el hombro, tiene heridas. Es la que está lesionada. Dicen, no me importa, me tienen mal. Y es cuando me sacan para la parte afuera y a mis tías, a mis dos hermanos, a mi mamá y a mis primos, todos los meten presos. Llegaron cinco funcionarios de la seguridad. Y rápidamente mandaron a que soltaran a mi hijo, que lo tenía en una celda. Después que lo habían golpeado, a mis sobrinos, también los tenían presos. Y a mi hermana Berki le quitaron el teléfono. Y el del compañero de la seguridad, el compañero de la seguridad dijo que había que entregarle el teléfono a Berki Felicia. Y él personalmente se lo entregó. Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque esa muchachita, esa muchacha tiene 18 años. Mi hija nada más que tiene 15. Está lesionada, tiene 10 cortaduras de 10, 12 centímetros. Le dieron 68 puntos en el cuerpo. Y no se hace nada. Engañan a uno. Dicen que ella no puede estar detenida porque tiene 8 semanas de embarazo. Pero el problema es que el padre es capitán de la policía. Inclusive, el médico certificó de que las heridas de la niña, de la menor, eran heridas graves en primer grado. Y la instructora, no sé de qué forma y de qué manera, inventió todos esos papeles. Porque a la niña había que dejarla en observación y me la mandaron para la casa, en el estado que se encontraba. A los días fue que fueron a la casa a hablar con la niña. Y yo le dije que no podían hablar con la niña, no sé, con un oficial de menores. Se fueron, se retiraron. Y pasaron los días y nos citan a la unidad para que la vea medicina legal. Y yo no estuve de acuerdo que medicina legal me la viera ella en la unidad. Porque medicina legal tiene que ver a cualquier lesionado en el hospital. Y desde el primer momento. Y ahí yo tuve unas palabras con la compañera de medicina legal. Me dijo que hablara bajito, que me iba a acusar por desacato, que ella no tiene por qué acusarme a ir por desacato, porque ella no es policía. Ella no pertenece a mi nin. Ella simplemente es una doctora de medicina legal. Un médico normal de medicina legal. Y ahí ya la instructora que estaba atendiendo el caso me dijo que me iba a acusar de desacato, que me tenía que callar la boca. Yo le dije de que no me iba a callar, que me buscaran a la jefa de la unidad. La jefa de la unidad no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Pero al tener ya el conocimiento de lo que estaba sucediendo, que yo le cuento y le enseño la foto. Ella quiso como que ayudarme. Pero cuando yo le dije de que ella era hija de un capitán de la policía, ya todo se volvió a transformar. Y hasta ahora estoy esperando porque le dicen a uno de que la tienen detenida y es mentira. La muchacha está suelta por la calle. Habla. Que le va a hacer, que la va a picar de nuevo. Si la meten presa a ella, que me va a volver a hablar. Y yo me encuentro muy alterada. Yo me encuentro muy alterada por eso. Nadie me ayuda ya. La policía ya no ha dado o no. No da una respuesta de nada. Todo es una mentira. Me dieron muchísimos golpes el día 23. Todavía tengo dolor acá atrás. La columna, todo, los golpes que me dieron a mi hijo, a mi hermana, a la niña, a mis primos también, a mi sobrino. Imagínese. Eh, Berenice, esta joven que te agredió y tú no tuvieron nunca ningún otro problema anterior. No, también. Por ninguna causa. No sé, ¿se conocían? ¿Ustedes se conocían? Sí. O sea, ¿tú consideras que la agresión no fue por ningún problema anterior? No. Fue exclusivamente un problema porque tú quisiste defender a tus familiares que son integrantes de un movimiento pacífico. Oye, todos somos resistencia, en primario y julito, desde el sincensura, recolablemos pre. Oye, hermano, si te sientes bien cubano, búnele a nosotros y levanta bien la mano. No lo pienses más. No lo pienses más. No hay resistencia cívica. Orlando Zapata. Todos somos resistencia, las calles son del pueblo y los cuantos saben bien que su mando está en el suelo. A mí me satisface con decirte la verdad. Si te mire, a nosotros vamos a ver la libertad. Democracia, no falta hace mucho tiempo, páselo, no te miento. Existe un movimiento, protesta, protesta y vuelve a protestar, alzando su voz, por una libertad. Cubano, juntémonos todos, le hacemos un grito pa' llevarlo al lodo. Liberen los presos, liberen al pueblo, dejen que te acaro, malditos gobiernos. ¿Dónde están los zapatos que necesitas tu voz? ¿Dónde está la vestimenta? Todos somos resistencia, todos somos resistencia. Hermano, si te sientes bien cubano, búnele a nosotros y levanta bien la mano. Se te da llorar la resistencia cívica. Orlando Zapata. Hermano, si te sientes bien cubano, búnele a nosotros y levanta bien la mano. Frente nacional de resistencia cívica. Yo voy a ganar el latino, Orlando Zapata. Frente a la insolencia, esta es la consecuencia, esta es la resistencia. Capaz de despertar la conciencia de vivir este cubano. Y yo respondo, digo dime y díceme, fíjate lo que te voy a decir. Las damas de blanco sí son unas putas y son unas descaras. Y yo le digo, no te voy a permitir más, hablando por teléfono, no te voy a permitir más de que hables más mal de las damas de blanco. Y ella me respondió, ah sí, está bien. Y yo le doy el espacio y siguió hablando por teléfono. Bueno, soy Arleo Berenice Héctor González. Ando acompañada de mi mamá. La situación en que me encuentro es que fui acuchillada por una muchacha de 18 años, que en este momento se encuentra en la calle. El problema ha empezado y ella se va, pero vuelve a regresar y me dice, Berenice, yo al lado mío. Y cuando yo me viro, me tira y yo pienso que me escupió o me arruñó la cara. Estaba yo tomando sangre y yo pienso que me había escupido. Y yo le digo, ¿por qué tú me escupiste? Y en ese momento me vuelve a dar, que es cuando me da por el cuello, que yo me debilito y me desmayo, me caigo para el piso. Y ella empieza a darme y en ese momento también escucho la voz del hermano, que le dice, oye, no le demos más, vámonos. Pero cuando me vienen, que todos los vecinos empiezan, porque hay que también en la misma cuadra, que vienen todos los vecinos donde estoy yo a recogerme. Eso porque ella estaba hablando más de las damas de blanco y las damas de blanco yo tengo a mis tías, tengo a mis primos. El día 4 de noviembre, estaba en el teléfono, que estaba hablando con una amiga mía por teléfono. Situaciones de mañana, del otro día de la escuela que había pruebas. Y ella empieza, me empieza a llamar.